¿Qué opinión tiene de las declaraciones de Zaragoza Santiago que dice que hay que llamar a cuentas a los tecnócratas que impusieron a mí? ¿Es la hora de los cuchillos de Argos en el PRI? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que haber mesura? ¿Qué sucede? Ese es un tema interno del partido que estamos a muy poquitas horas, tendrá que revisarse, pero si hacia afuera no somos violentos, hacia adentro no veo cómo podamos ser, somos un partido que aceptamos las cosas, dimos muestra de civilidad en el 2000 y en el 2006 otra vez y hoy otra vez, la gente se pregunta ¿por qué no hay pleito? Pues porque somos un partido que reconoce la democracia como tal, somos un partido que creemos en las instituciones, o sea, si no nos favorece, gritamos, tomamos calles, no, nosotros tenemos una compostura de siempre, de respeto, de reconocimiento, de hecho la presencia del presidente electo con el presidente de la república da prueba de ello, nosotros tenemos claro que si votamos por las instituciones luego no las podemos patear y hacia adentro del partido pues seguramente nos vamos a arreglar nosotros, tenemos capacidad, en el 2000 nadie daba un peso por nosotros, vaciaron las oficinas del partido y en el 2003 estábamos ya haciendo mayoría en la cámara y luego en el 2006 otra vez en el 9 y en el 12, somos un partido que tenemos que revisar donde están los grandes errores y por qué la gente en masivo votó por una opción como la de López Obrador y a raíz de eso, de este diagnóstico seguramente vamos a tener que hacer una serie de reacomodos pero más allá de repartir culpas creo que es el acumulado de mucho tiempo en donde tenemos que tener habilidad y capacidad siendo un partido de instituciones porque me pareciera que mucha gente no sabe por qué tenemos lo que hay hoy las grandes empresas, el seguro social, el Issste, no, somos un partido que no vamos a destruir lo que hicimos Senador, ahorita son tercera fuerza, van a recuperarse ¿Cómo? Ahorita son tercera, van a quedar como tercera fuerza política Ya estuvimos ahí y nos volvimos al... por supuesto, por supuesto, por supuesto que nos vamos a recuperar y nos vamos a levantar y no es un tema de una resignación, es un tema de inteligencia política que tenemos que tener y la vamos a tener porque el precedente es muy bueno el que hemos tenido y las correcciones que se tienen que hacer seguramente, o sea no se pierden o más porque sí ¿Se da necesaria la manipulación senadora? ¿Mande? No, pues eso quisieran, pero ¿qué creen? Somos una fuerza política que la requiere México, somos una fuerza política que construye que lo que hicimos en este periodo legislativo difícilmente alguien lo va a alcanzar 31 reformas constitucionales, ustedes que son responsables de la fuente saben igual que nosotros la complicación que tiene de alcanzar estas reformas claro que no estamos en extinción, tenemos que recuperarnos revisando qué pide la sociedad y en esa línea irnos, no hay otra línea, más que ver qué está pidiendo, qué exige la sociedad y en ese sentido actuar, no hay más ¿Se da necesaria la revisión de los perfiles de los militantes y la depuración? Bueno mira, si yo hablo de traiciones, hay traiciones en todos lados, un análisis muy personal es que nomás se cambiaron de un bando hacia otro revisen, revisen, así es el poder, así es el poder, cuando hay un remolino lo primero que sale es la basura, así es, así es el poder entonces yo respeto la decisión que tome cada quien y más allá de revisar los perfiles, no vamos a cambiar nuestra plataforma, nuestros ideales lo que tenemos que hacer es cambiar la forma como interactuamos con la sociedad y como cobra facturas la sociedad yo creo que eso es lo que tenemos que revisar y René Juárez pues hizo una hazaña del 5 de mayo a la fecha impresionante, vean lo que logró del 5 de mayo a la fecha con una campaña ya casi para terminar y logró bastantes cosas quiere decir que el PRIismo está vivo, que el PRIismo no está en exisión y que tenemos que revisar los cambios que se tienen que hacer ¿Pues vamos a actuar en consecuencia, vamos a actuar en consecuencia, falta muchas, son muy poquitas horas tenemos que ver los perfiles de los que van a operar, tenemos que ver también los perfiles de los que traen a las cámaras hay algunos perfiles muy preocupantes, pero muy preocupantes a ustedes les costan los debates que hubo aquí, sin embargo eso es lo que tenemos y entonces nosotros tenemos que actuar como una oposición responsable más allá de que tengan una mayoría pues hay hoy los medios de generar en la sociedad lo que está pasando nosotros no tenemos miedo, tenemos ánimo de recuperación y de que vamos a hacer un buen contrapeso de este gobierno ¿Puedo decir que López Cuadrador tiene una mayoría absoluta en el Congreso? Es lo que acabo de contestar, es lo que acabo de contestar nosotros estamos preparados para hacer un buen contrapeso no es el número, es la capacidad y la calidad de los integrantes de las cámaras que tenemos temor con algunos integrantes, claro que sí, porque su hoja de vida es complicada pero ya veremos con qué regla se juega en las cámaras y con eso vamos a actuar nosotros no estamos denostando a nadie, ni amenazando ni nada somos una fuerza política respetuosa, civilizada, cívica que no es lo mismo que no es lo mismo y por eso México no necesita ¿Están en riesgo, senadora, las reformas? Hablaba usted de todo lo que se hizo aquí, reformas constitucionales sobre todo la energética que dice López Obrador Pues hay que revisarla si queremos que los maestros se regresen a la calle por ejemplo, o si quiere usted que la lada le cueste o que ya el internet también, o sea hay muchas cosas que hemos querido valorar que no se han querido valorar pero que la reforma, si la reforma nos hubieran podido dar hay que revisar, vamos a esperar Yo espero que no, porque costaron mucho trabajo y no al PRI es un grupo, le costó a los mexicanos y a las mexicanas no es el PRI, el PRI fue cabeza pero en esta suma de fuerzas políticas estuvieron todas y todas por cierto levantaron la mano las fuerzas diciendo sí, sí estamos de acuerdo entonces hay que revisar son dos días falta algo para la toma de protesta y seis años en donde habremos de estar ahí muy pendiente por el bien del país, no por el bien del partido por el bien del país, nosotros pensamos en México Senadora, el PRI tiene que refundarse después de esto Pues es que los que nunca están adentro siempre dicen ese tema el PRI es grande, oiga el PRI ha sobrellevado muchos problemas somos un partido que ha creado lo que tenemos en este momento no se puede negar eso allá los que piensan, yo como soy PRI este corazón hasta mi tipo de sangre es PRI positivo yo aquí me mantengo yo aquí me mantengo firme muy animada en esta recuperación que vamos a... además faltaba más que la secretaria de Estado de la oposición pensara distinto ¿Pero con René Juárez como cabeza? No está en mis facultades decir sí ¿Pero en su opinión como PRIista? René ha hecho una gran labor 5 de mayo, 6 de mayo todavía no tiene dos meses, oiga y cheque, cheque usted revise usted Senadora, los temas pendientes en el legislativo ¿ya se quedarán para la próxima integración? Pues es que ya estamos a vuelta de la esquina no sé si va a haber un periodo extraordinario es que todavía estamos en la... en el momento de la elección son poquitas horas pendientes que hay el fiscal anticorrupción el fiscal general tenemos muchos pendientes que se tienen que revisar yo no sé los coordinadores de los grupos el presidente de la mesa si el tiempo nos dé para... para un extraordinario por lo pronto hay que pensar como... yo pienso como PRIista que tenemos que darle el beneficio de ver cómo va a transcurrir este gobierno y siendo el PRI una opción muy responsable siempre lo hemos sido ahora no va a ser la excepción Senadora con tanto poder que tiene ya Moreno y el presidente Manuel López Obrador concentrado la persona de Manuel y el presidente Manuel López Obrador con mayorías en las cámaras ¿no que usted se pudiera ver el regreso al sistema de partidos que conmigo que conmigo que conmigo que conmigo la democracia ya no da para eso nosotros tenemos que pensar con esta mayoría siendo un contrapeso responsable usted hablaba de que la capacidad supera las mayorías pero a la hora de la votación son las mayorías que superan yo creo que el principio el principio que hoy estamos viendo de este encuentro el presidente de la república y el presidente electo habla de revisar las cosas no podemos adelantar juicios es verdad el mayoriteo existe lo hemos vivido y lo hemos practicado no puedo decir lo contrario sin embargo tenemos una sociedad muy actuante el día de hoy yo no miraría cómo le van a hacer si la reforma energética va hacia atrás o el proyecto del aeropuerto por ejemplo por decir alguno o la reforma en telecomunicaciones o el nuevo sistema político electoral es que son tantas cosas que se lograron hacer que mayoritear sería muy doloroso para el país más que para una fuerza del revanchismo el decir ahora tengo todo el poder y ahora aquí vengo para que sepan lo que es la planadora no lo veo así soy optimista es que soy priista gracias 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 Gracias.